Hola, ¿cómo les va? Les presento el curso Sanando con el Poder de la Gema. Mi nombre es Carlos Fernández y soy terapeuta oriental. Estoy en Tigre, en la zona norte del Gran Buenos Aires, en Argentina. Desde hace más de 10 años dirijo mi instituto Senkawari y ya hace bastantes años también que formamos la escuela. Ahora iremos presentándole distintos cursos, pero hoy vamos a comenzar con el de gemoterapia. Nuestro cuerpo está formado por átomos y eso significa que somos energía pura. Cuando nuestros órganos se enferman, esa vibración, esa energía va cambiando de frecuencia. ¿Cómo es posible que a través de cristales, a través de gemas colocadas en nuestro cuerpo, nosotros podamos lograr armonizar esos órganos enfermos? Lograr llevar cada órgano a la vibración de salud. ¿Cómo podemos hacerlo? De una manera muy sencilla. En este curso se los explico. Además de mostrarles las técnicas, tenemos una guía muy completa con más de 100 gemas donde vamos a poder ver su utilización en cada órgano, en cada zona, en cada chacra. Cómo utilizarlos de una manera muy sencilla y cómo ayudar y favorecer a nuestra salud. Para nosotros, para nuestros familiares, para las personas cercanas. Los espero en este curso que es muy completo y muy beneficioso para nuestra salud.